¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Os pido que me acompañéis en el viaje que va a ser este vídeo a través de la presentación del Tesla Cybertruck porque no nos vamos a detener solamente en explicar todo aquello relativo a las prestaciones, características y lo que ya se sabe del vehículo. Vamos a intentar ir un paso más allá, tanto en el análisis de intentos que ha habido en la industria de la automoción en el pasado de hacer algo parecido y también proyectarlo hacia el futuro. ¿Qué cabe esperar de este producto? En definitiva, vamos a intentar explicar todo lo que nos explica del Tesla Cybertruck más allá de lo que son los fuegos artificiales, la presentación cuyos reescoldos todavía están calentitos en el suelo. Así que con objeto de intentar contar cosas interesantes, como digo, que vayan a un paso más allá de lo ya conocido, te animo a que te quedes aquí, por supuesto, si no lo has hecho antes, te suscribas al canal porque aquí siempre estamos intentando ir un paso más allá, tanto en las recomendaciones de vehículos nuevos como vehículos usados como en el análisis de las cosas que están pasando en la industria del automóvil y que muchas veces no es tan fácil de encontrar. Así que nada, acompáñame en este viaje que vamos a empezar. Bueno, no voy a estar durante todo el vídeo aquí dejando la incógnita de si el Tesla Cybertruck me gusta o no me gusta desde el punto de vista estético, puramente dicho, ¿no? Muchos de vosotros me lo habéis pedido, que den mi opinión en las redes sociales y no voy a dejarlo para el final del vídeo, lo digo ya. Cuando aparece un vehículo tan distinto y tan rompedor por diseño, tan poco visto como el Tesla Cybertruck, a veces viene bien aguantarse un poquito las ganas de opinar algo y pensarlo y masticarlo un poco. Y os he de decir ya por resolver la incógnita que a mí personalmente el diseño me gusta. Y me gusta bastante. Y me gusta bastante porque yo he crecido con una serie de referentes culturales, sobre todo de los años 80 y a través de la lectura también de las cosas que salían en los años 60 y 70. Y uno no puede, si no esbozar una sonrisa, ¿no? Cuando ve un vehículo que recuerda muchísimo, muchísimo a la película de desafío total, ¿no? Total Recall, para los que no estáis en España y no sabéis que aquí se inventan unos títulos locos para traducir las cintas americanas. Bueno, pues recuerda mucho al cine de ciencia ficción de los años 80, de los años 90, las distopías, rollo Mad Max, pero también algunos de los prototipos más bonitos e interesantes que ha habido a lo largo y ancho de la historia de la industria del automóvil, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, qué decir, del Ferrari Modulo o Modulo, como queráis llamarlo. Uno de los prototipos favoritos que tengo en mi bagaje sería un concepto de diseño poligonal que empezó, digamos, a extenderse en la industria del automóvil con esta filosofía, podríamos decir, de diseño y ficción distópica en la que además, bueno, pues los primeros ordenadores, las primeras computadoras, los dibujos que hacían eran así poligonales, ¿no? Y es que el Tesla Cybertruck parece sacado de un diseño de un videojuego de los años 80 con diseños poligonales o un Minecraft para los que sean más jovencitos, ¿no? Bueno, con todos estos referentes culturales, con el Ferrari Modulo en la cabeza o incluso con cosas en las que se inspiraron para hacer el coche de la película Total Recall, desafío total, como por ejemplo el Lancia Sibilo, esta maravilla de Marcello Gandini, que es uno de los grandes diseñadores italianos que trabajó muchísimos años para Bertone, hoy en día es muy difícil ser novedoso y rompedor, solamente hay que irse un poquito, digamos, a conocer la historia, solamente hay que buscar en los libros o en las revistas de historia y conocerla un poquito. Así que desde un punto de vista de diseño, evidentemente, esto es muy rompedor y la primera característica principal y llamativa es que Tesla pretenda sacar un vehículo que a mí me parece que como concept car, como prototipo, bueno, pues es un trabajo muy interesante de diseño, ¿no? Volver a recuperar, ¿no? Estas formas aristas, que por cierto, una primera cosa que te quiero contar y que nos habla mucho de ello, vamos a ver qué tal se lleva este diseño del coche, si sale tal cual al mercado, ahora hablaremos de eso, con los test de choque y concretamente también con la puntuación sobre protección de peatones, porque es absolutamente lo contrario, vale que Lamborghini o que una marca de vehículos súper exclusivos y minoritarios se atreva a sacar un diseño con aristas, pero una marca que pretende vender un vehículo de masa, que esa es una de las grandes claves de este vídeo, si este es o no un vehículo de masas, vamos a verlo, bueno, pues yo no sé los test de choque y protección para peatones, como digo, qué va a pasar con este vehículo, desde luego los vehículos eléctricos tienen grandes ventajas y además cuenta con la ventaja del tamaño del vehículo, ¿no? Bueno, dicho todo esto sobre el diseño y dados unos cuantos referentes culturales, vamos a entrar un poquito en lo que son las prestaciones, pero muy por encima, ¿no? Se ha hablado de un precio entre 39.900 y 69.900 dólares, redondeando entre 40 y 70.000 dólares y como siempre hace Tesla, las cifras las redondea, es decir, no tenemos ni una cifra exacta aparte del precio, del tamaño del vehículo, ni una cifra exacta de la potencia del motor o de los motores, ni tampoco tenemos información exacta del tamaño interior. En definitiva, todos son números redondos, como con la autonomía, ¿no? Se habla de una autonomía mínima de unos 400 kilómetros, se habla de una autonomía máxima de unos 800 kilómetros, coincidiendo con la versión más potente y según la versión que te compres, hay tres versiones, tenemos una versión con tracción trasera, la más económica, de 40.000, una versión intermedia con tracción total y una versión superior que tiene tres motores, uno, dos o tres motores en la versión superior de los 70.000 dólares. Así que cuenta que en Europa esa versión va a pasar de los 70.000 euros una vez puesto aquí con todos los impuestos, aduanas, etc. Bueno, el tamaño del vehículo es gigantesco, como habéis podido ver, al estilo de las grandes pick-up americanas. Esto se vende como, si os fijáis, no tiene el nombre de pick-up, y aquí está otra de las claves, se vende como Cybertruck, algo así como la cibercamioneta, por traducirlo al español o al castellano, concretamente. Y se calcula más o menos que puede estar en torno a los 5,8 metros de longitud, una anchura gigantesca, tal que, según la marca, ofrece en el interior seis plazas, hasta seis plazas para ocupantes. Pero si os fijáis bien en la fotografía, la plaza central delantera es como la de muchos vehículos industriales, muchas furgonetas, no tienen ni mucho menos el tamaño ni la comodidad de las grandes butacas que tiene a la derecha y a la izquierda. Así que parece un asiento auxiliar para poder llevar a un niño o, eventualmente, unos pocos kilómetros a una persona que no sea muy robusta, porque ahí directamente no va a caber ni es especialmente, digamos, ni cómodo ni seguro llevar ahí a alguien grande ni tampoco a un niño, ¿no? Es mejor llevarlo atrás. Así que lo de las seis plazas más bien sería un 5 más 1, tendríamos que decir. Como digo, el tamaño es gigantesco, con un gran espacio de carga atrás, con una persiana eléctrica que puede estar cubierta por una placa solar. Se habla hasta de 15 millas de capacidad de la batería a pleno sol. Bueno, esto habrá que verlo, como digo, todo son especulaciones. Y estos serían los datos básicos del vehículo. Pero, bueno, dicho todo esto, que como digo, serían los fuegos artificiales, vamos a entrar un poquito más en lo que es el análisis del mercado. Porque, claro, todo esto está muy bonito, todo está muy bien. Tampoco me voy a entretener mucho en el asunto de los cristales, aunque ahora hablo de ello. La cuestión aquí es si este vehículo realmente es un vehículo que puede tener muchas ventas en el mercado, ¿no? Bueno, para empezar, está claro que es un vehículo totalmente pensado para el mercado estadounidense, a donde allí las pick-ups, los vehículos de trabajo, digamos, grandes, enormes, son el vehículo más vendido del mercado. Hace montones de años, ya que Ford con la F50, Dodge con la Ram, Toyota con la Tundra y otros vehículos que tiene, se disputan este mercado gigantesco, que es como una especie de mercado paralelo al mercado, digamos, del mundo del automóvil. Y estos coches, estas pick-ups, se utilizan para muchas cosas. Se utilizan para fines de trabajo, sobre todo, pero también para fines recreacionales o para el día a día. Simplemente para echar ahí detrás lo que quieras transportar y ya está. Toda una filosofía y una cultura muy americana y muy específica de ese país. Lógicamente, traer ese vehículo a nuestras latitudes, bueno, pues lo convierte en una misión casi imposible por el tamaño, porque es que ya directamente no es solo que no puedas circular con él por muchos sitios, porque no cabe, si es que además a dónde lo guardas, ¿no? Este coche prácticamente solo puede estar al descubierto, salvo que tengas un gran garaje privado donde meterlo, que en España y en Europa en general ya no es tan habitual, por lo menos en nuestro país, que vivimos más del 50% de la población en grandes ciudades. La gran cuestión aquí, y a lo que voy ahora, es ya el análisis puro de producto y qué se puede esperar de la Cybertruck en el mercado. Hemos visto cómo ha habido a lo largo de la historia del automóvil ya muchos intentos de sacar vehículos como este, vehículos absolutamente rompedores, disruptores, y precisamente al ser un vehículo tan rompedor y disruptor, hay también la posibilidad de que se pase de frenada y al final se acabe convirtiendo en un vehículo minoritario. Y bajo mi modesto punto de vista, con toda la información que tengo, yo hoy creo que los tiros van más por ahí. Es decir, si la pregunta es si Ford con la F-150 o Ram con su Pickup o Toyota tienen que tener miedo a que le quite ventas a este producto, pues yo diría que no mucho. No mucho porque, si os fijáis, ni siquiera le llaman Pickup. Pongo en duda, incluso, aunque yo no lo sé, que esto, este producto, no tenga luego otras derivaciones sobre esta plataforma que estén más pensadas para el trabajo. Yo no lo sé, desde luego. Pero, desde luego, este ni es un producto mayoritario para todo el mundo ni tampoco es un producto mayoritario en los Estados Unidos, por más que, según venía yo a grabar el vídeo, ha aparecido una noticia de que Elon Musk dice que ya hay 150.000 reservas del producto. Evidentemente son muchas, también es verdad que las reservas son 100 dólares, pero, bueno, 100 dólares al final es como pagar una entrada con la familia para ir a ver el Circo del Sol. Vale, pues ya nos hemos embuchacado 15 millones de dólares con la presentación de la Tesla Cybertruck y es muy significativo, y aquí está una de las claves de este vídeo, que estos son datos. Yo venía con la idea de contártelo, pero ahora el dato lo refrenda a lo que te iba a contar. Aquí tenéis un pantallazo de las notas que estaba tomando y lo que estaba contando aquí es ¿este coche realmente compite con las pickups americanas? Pues no. Es posible que le quite ventas en una porción de mercado, pero, sobre todo, compite con vehículos grandes de lujo. Es decir, está compitiendo ahora mismo ¿con quién? Pues con las Toyota FJ de toda la vida, un vehículo minoritario. Está compitiendo con vehículos como el Mercedes Clase G o como el anterior Land Rover Discovery y el próximo que salga de gran tamaño. Y, por supuesto, este vehículo, lo que está compitiendo por encima de todo y sobre todo, es con un nicho de mercado que desapareció y que va a volver en forma de vehículos eléctricos, que es con Hammer. Directamente, este sería, puedo decirlo de alguna manera, el primer Hammer del siglo XXI. Es muy posible que General Motors se anime próximamente a volver a relanzar Hammer en modelo eléctrico y, realmente, lo que está haciendo Tesla con este vehículo es sacar un vehículo de corte recreacional, no un vehículo de corte de trabajo. Los vehículos de recreo están en ascenso, pero no dejan de ser vehículos de nicho, minoritarios. Y este no es ni de lejos, va a ser un vehículo mayoritario que se vaya a poner en la primera nivel de listas de ventas en el mercado estadounidense. Por otro lado, también, una vez que el vehículo ha visto la luz y se ha presentado, las acciones de Tesla se reducen, descienden un 6%. Cientos de millones de dólares perdidos por el sumidero al presentar el vehículo. ¿Qué pasa? Que los analistas de la bolsa son tontos, que no les ha gustado el coche. No es tanto eso. Yo creo que es más la predicción que tienen del éxito y el alcance que puede tener el vehículo en el mercado. Y partiendo de la base, que el coche tiene unas características extraordinarias en lo que se refiere al diseño, en sus características como vehículo eléctrico, y no lo olvidemos también, sus características como vehículo todoterreno, que son muy potentes, realmente el mercado que tiene va a ser bastante minoritario. Y este vehículo, por decirlo suavemente, no lo vamos a ver, sobre todo por ahí escalando paredes en el monte, aunque sobre todo sí, el terreno natural de este vehículo va a estar dentro de las ciudades. Gente con dinero. Y lo refrenda el hecho de que de las 150.000 suscripciones que ha habido al vehículo en estos primeros días, que yo mismo, tú, cualquiera, puede hacerla directamente por 100 dólares, la mayoría, el 40% han sido de la versión trimotor y 800 kilómetros teóricos de autonomía, es decir, la más cara, 70.000 dólares, 70.000 euros. ¿Es este un equivalente al vehículo pick-up del pueblo americano? Pues no, en absoluto. Este es un vehículo para salir a la calle, para presumir de él, porque es muy especial y la gente lo compra con un objeto de capricho, como un objeto de deseo. Permitidme que os cuente que ya en el pasado ha habido en muchas ocasiones intentos de sacar vehículos como este. En su día, Ford sacó un vehículo que estuvo a punto de arruinar a la compañía, quería que sea algo absolutamente rompedor, ya desde los años 50 se lleva haciendo intentos de sacar este vehículo, luego ridiculizado, ¿no?, con el vehículo de Homer Simpson, el lanzamiento del vehículo de Homer Simpson que todo el mundo ha sacado estos días a raíz del diseño de la Tesla Cybertruck, pero es que en el pasado hemos tenido también intentos de otras marcas de sacar vehículos muy disruptores, muy rompedores, que han acabado fracasando y cuando no han fracasado, si no han tenido un precio, digamos, al alcance del resto de vehículos a ser una alternativa a un automóvil convencional, lo que ha pasado es que se han quemado rápido y esta sería otra característica muy importante que ya no sé si los estrategas de Tesla han tenido en cuenta, que es el efecto automóvil hamburguesa que yo le llamo o fuego de artificio. Cuando creas un diseño tan radical y tan diferencial, corres el riesgo de quemarte muy rápido si tienes éxito. ¿Por qué? Porque el coche es tan diferente que si lo compra todo el mundo acaba siendo algo vulgar y realmente el hecho de que sea un vehículo que te posiciona como me encanta, lo odio, hace que se reduzca mucho de entrada el potencial comprador. Si os fijáis, estamos entrando en un terreno muy interesante. El diseño de un vehículo es tan complicado que tienes que hacerlo tan atractivo como puedas, pero al mismo tiempo tienes que hacerlo tan atractivo como puedas para el máximo de gente posible para que sea un éxito. Y esto es la premisa que no cumple el Tesla Cybertruck. Este coche corre el riesgo también de ser una hamburguesa automovilística, un vehículo de consumo rápido que muchos fans que quieren demostrar su factor diferencial con la estética se acabe quemando muy rápido y desde luego a mí lo que me parece más inquietante para Tesla es el hecho de si este es un producto que tiene el suficiente mercado como para ser rentable. Con lo cual también estoy especulando con la posibilidad de que a partir de la base de la Tesla Cybertruck Tesla saque vehículos más asequibles y más asumibles desde el punto de vista del diseño para el gran mercado. También habrá que ver desde luego la América profunda cuánto va a comprar este coche un vehículo eléctrico también va a estar por ver cuál es la penetración de las pick-ups eléctricas en Estados Unidos. Sabéis y si no lo sabéis os lo cuento yo que Ford ha llegado a un acuerdo con Rivian que es un vehículo eléctrico puro en pick-up con un diseño también futurista y es que como digo estos vehículos de corte futurista pero ya no tan pensados para el trabajo y el día a día como para el recreo están empezando a tener cierta moda y cierta efervescencia aunque no deja ser un vehículo de licho como puede ser por ejemplo un descapotable ni más ni menos. Y eso tampoco es un invento de Tesla ni de Rivian sin ir más lejos hace cuatro días yo hablaba en mi programa de televisión en On Motor de la pick-up de Nissan de la Navara Enward y es que estos vehículos de corte recreacional como digo basados en una pick-up son una tendencia de futuro y ahí Tesla pone su pick-up. Si luego con esa plataforma con suspensión neumática con unos ángulos de entrada de ataque, de salida todoterreno tan buenísimos va a crear otra línea de productos estará por verse pero desde luego este ni es un vehículo diferencial en cuanto a cifra de ventas respecto a las cifras que se venden por cierto en Estados Unidos en el mercado americano de pick-ups ni tampoco cabe esperar como digo unas grandes ventas más allá de que va a ser un coche de lujo de capricho para un montón de personas con dinero ni más ni menos lo contrario a lo que se venía anunciando como la pick-up de Tesla veremos como digo si sacan otros productos derivados bueno y luego desde el punto de vista técnico de este diseño habrá que ver qué tal el espacio interior evidentemente con un tamaño que se acerca a los 6 metros espacio en el interior va a tener ya veis que es un 5 más 1 nada diferencial en ese aspecto en la caja ya habéis visto que entra un quad con lo cual también ha habido renders que muestran distintos diseños adaptados al mundo recreativo nada se habla del trabajo sí tiene una capacidad de arrastre bestial que es una cosa que sólo valoran los americanos igualmente que van con grandes remolques o transportando cosas veremos también cómo influye eso la autonomía del producto y en definitiva como digo no estamos hablando para nada de capacidades de trabajo en la presentación del vehículo se nos hablan como de las grandes características del vehículo de esos cristales laminados y preparados para impactos incluso de bala al margen del fiasco o no que sea una operación de marketing o no para que se hable me importa un pimiento eso no produce ningún valor diferencial a un vehículo de la misma manera también que el tema de que lleva un acero estampado en frío de ultra alta resistencia puede sonar especialmente especial particular o algo que sólo tiene Tesla pero es que el acero estampado de ultra alta resistencia es lo que llevan todos los coches en las zonas de impacto para poder superar las pruebas de coche y para protegernos dentro lo único que ha hecho Tesla es sacar eso y poner una lámina por fuera a este vehículo de aspecto Mad Max así que eso no marca absolutamente nada diferencial desde el punto de vista de calidad de producto o de diferencia más allá de eso de que se ha convertido en un producto absolutamente de capricho en un producto de nicho para gente con dinero que se va a pasear con él en la ciudad que se va a ir al campo pues hacia ahí de excursión y poco más no es un vehículo desde luego pensado para lo que nos estaban vendiendo como digo veremos si sale otro producto de este estilo en el futuro teniendo en cuenta que este vehículo es un nuevo Toyota FJ es un nuevo Hammer desde el punto de vista de mercado y no un vehículo de masas al menos esa es mi visión y mi opinión teniendo en cuenta que los antecedentes en el mercado no ayudan mucha gente está hoy en día hablando por supuesto de DeLorean hablamos de DeLorean y tiene muchas similitudes con DeLorean por lo que supone de rompedor por lo que supone del carisma del personaje que hay detrás de la marca pero lo que no dice nadie es que ojalá que no tenga esto el mismo resultado final que DeLorean porque DeLorean era un vehículo mecánicamente pobre con un motor vulgar y que no cumplió ni de lejos las expectativas de venta que tenía y acabó fracasando acabó en la absoluta ruina financiera así que sí puede ser DeLorean un antecedente a esto pero ojo que DeLorean no acabó bien y es que no ha acabado bien ninguno de estos productos como digo y los que han acabado bien lo han hecho por tiempo limitado por ejemplo tenemos el ejemplo del Evoque tenemos el ejemplo del C4 podríamos tener incluso el ejemplo del Twizy cuando al final la parte pragmática no supera la parte diferencial del diseño al final se acaba convirtiendo en un Hummer es decir un vehículo que se usa como producto diferencial como producto molón como coche guay y no para lo que fue concebido ni tampoco por supuesto para salvar al planeta cosas de diseño diferencial que han triunfado en el mercado pues en los últimos años a mí me viene el ejemplo más claro a la cabeza del Renault Twingo en su día fue absolutamente rompedor pero es que tenía un precio de acceso acorde también es muy difícil crear un clásico contemporáneo como decía en la portada de la revista del Instituto Tecnológico de Massachusetts hace unos años el astronauta Neil Armstrong ya anciano ya muy mayor mi gran pregunta mi gran cuestión es que se supone que la filosofía de Tesla la misión de Tesla en el planeta su punto número uno es acelerar el desarrollo hacia una movilidad sostenible y mi pregunta es esto es acelerar el desarrollo hacia la movilidad sostenible esto sí que vale o sea estamos ahora metiéndonos con los vehículos sub que son la culpa de todos los males pero si es en un paquete de vehículo eléctrico este mostrenco de 6 metros de longitud y más de 2 metros de anchura esto sí sirve esto sí es eco es esto lo que tenemos para mejorar la salud del planeta es esto lo que nos va a salvar del cambio climático estamos aquí todo el día hablando de cristales que hay rompibles que se rompen y de acero de ultra alta resistencia sacado de una nave espacial que tiene un Dacia Sandero y resulta que mientras tanto mientras estamos con este debate resulta que esto sí que sirve verdad para salvar al planeta tierra esto es muy molón esto es muy guay esto sí vale y el resto de cosas eres poco menos que un delincuente ambiental por conducirlas yo le pediría por favor a todos estos activistas medioambientales que tanto promueven el vehículo eléctrico que se lo piensen un poco su discurso que maduren un poquito también que se den cuenta de que el mundo es extremadamente más complejo que estos mensajes tan estúpidamente simplistas que nos lanzan ir con un mamotreto de estos como la energía la genera un unicornio no hay ningún tipo de problema porque es eléctrico y mientras tanto los demás ven desde su salón como se siguen empobreciendo y van sucediendo las cosas sin encontrar soluciones realmente eficientes puedo decir que me molesta esta doble moral pero desde luego no me sorprende porque algunos quieren reducir el automóvil como un objeto para ir desde el punto A hasta el punto B pero justamente lanzamientos como el de Tesla Cybertruck demuestran que un automóvil es una cosa muchísimo más compleja que tiene también un factor muy importante digamos como producto de consumo en una sociedad de consumo como imagen personal como imagen particular y también el hecho de que las empresas por mucho que lo pongan en sus lemas en sus decálogos lo que quieren por encima de todo y sobre todo es hacer productos rentables y ganar mucho dinero para responder a sus accionistas que realmente son los que mandan y cuando no lo satisfaces te castigan esta es la realidad y lo que te quieran contar por ahí en otros sitios pues es otra película que cada uno crea la que le estime conveniente nada más queridos amigos espero que este vídeo os haya parecido interesante que te haya contado algunas cosas nuevas que te haya descubierto coches nuevos por favor suscríbete al canal si no lo has hecho ya porque aquí siempre intentamos tener un punto de vista más o menos genuino e ir aprendiendo un poquito más día a día qué es de lo que se trata hasta luego queridos amigos muchísimas gracias si habéis llegado hasta aquí y si no gracias igual adiós hasta luego adiós chau